Hola familia bonita, espero estén bien hasta donde se encuentren. Si estás aquí por primera vez y te gusta el canal, te invito a suscribirte. Igual para quienes siempre nos ven y no lo están, esta es la oportunidad. Activen la campanita, dejen su like para llegar a más personas, así como este canal se mantiene activo cada semana. Te pido que me acompañes hasta el final para que comprendas el desarrollo de este caso, que por cierto, está muy interesante. Goyo, o Parada Andino, recuerda que conoció a Mayo en 1980, cuando tenía tan solo 18 años. Ambos jóvenes para ese entonces, tenían diferentes hábitos en cuestión de higiene. Mayo ataba su fusil con un cáñamo viejo y detestaba andar limpio. No se rasuraba y era pedante, mientras que Goyo era todo lo contrario. Mayo provenía de una familia muy humilde y sus compañeros tenían prohibido usar camisas o zapatos de marca, aplicarse loción. En fin, debían ambientarse a su mismo estilo. El 14 de enero de 1981, Mayo esperaba una avioneta que le dotaría de armas en el sector conocido como La Sabana. Pero el ejército los rodea y cegó la vida de la mayoría del mando que ese día acompañaban al comandante. Los que lograron sobrevivir, se consideraron prodigios por salir ilesos en el ataque frente al enemigo. Mayo tenía una afición a matar. A finales de 1981, un guerrillero sale herido en un combate. Todos sus compañeros querían ayudarlo, pero Mayo dijo que era perder el tiempo. Accionó su arma en la cabeza del compañero y ahí perdió la vida. Otro hecho ocurrió en un campamento en Usulután, cuando un guerrillero decidió celebrar la Navidad disparando al aire libre. Mayo supuso que era contrario, le cegó la vida. Goyo afirma que Mayo no era malo desde un principio, pero con el paso del tiempo, fue desarrollando un instinto de irrespeto a los derechos humanos. Mayo Cibrián, un comandante con mucho poder, un hombre venerado por sus mismos compañeros, por ser cercano a Marcial, máximo líder de las Fuerzas Populares de Liberación, y a Leonel González II al mando. En 1984 cae preso en la Bartolina de la Fuerza Armada. Ahí fue sujeto de múltiples interrogatorios. Él se dio cuenta que ellos conocían mucha información con lujo de detalle, como las zonas que ellos tenían controladas, lugares de abastecimiento, nombres de jefes, campamentos, rutas, nombres de familiares y planes de la estructura clandestina. Incluso los miembros de inteligencia le daban referencias sobre algunos datos para ver si lograban sacarle un poco más de información. Aunque él también recopiló datos que ellos tenían que le daban como carnada. Finalmente fue liberado en octubre de 1985. Se dice que fue bajo un canje que incluyó a la hija del presidente, Napoleón Duarte. De hecho, les compartí un video de la vida del expresidente e incluí parte del secuestro de su hija. Muchos de ustedes me comentaron que Guadalupe nunca fue privada de libertad, que prácticamente fue un negocio entre el gobierno y la guerrilla. Con el objetivo de liberar a comandantes guerrilleros, estos tras ser liberados fueron enviados a Suecia, donde Mayo estuvo poco tiempo. Luego viajó a Cuba para un tratamiento médico y parte de su recuperación fue en Managua, donde tuvo afición por la lectura de libros y manuales de inteligencia y contrainteligencia. Personas que convivieron con él recuerdan que tenía dos libros que los leía una y otra vez. Uno de ellos, el documento filipino que trataba de cómo la CIA había desarticulado la guerrilla filipina a partir de un sofisticado proceso de infiltración de sus estructuras. Y otro era la clave está en Rebeca, que habla sobre el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. La comandante Rebeca o Lorena Peña tenía a su cargo la zona paracentral, pero en mayo de 1986 la dejó para trasladarse al Cerro de Guazapa. Ahí ocupó el cargo del comandante Miguel Castellanos, quien se había desertado. Es así como Mayo fue enviado a la paracentral para ocupar el cargo de Rebeca como castigo por haber caído preso. Avelio comenta que Mayo cayó en un alto grado de desconfianza. Todo lo realizaba bajo secreto y sus informes eran transmitidos solo a la comandancia, es decir, a los cinco comandantes del FMLN, quienes le autorizaban cada uno de sus actos. A su llegada a San Vicente, creó una escuadra especial para tratar los casos de infiltración. De pronto recibían órdenes de enviar a compañeros que él creía eran infiltrados. Estos tenían que ir ya presos y amarrados. En el volcán de San Vicente tenían un aparato de rastreo que era utilizado por compañeros radistas que interceptaban todo el tiempo al enemigo. Ya se había establecido comunicación a través de radios PRC-77 que eran usados por la Fuerza Armada y eran recuperados por el FMLN. Por ese medio escuchaban a cualquier canal que se fueran y lograban descifrar las claves de la Fuerza Armada. A través de ahí se fue organizando la infiltración. La desconfianza de Mayo se volvió enfermiza, tanto así que lo llevó a preparar operaciones militares donde solo debían conocer tres personas. Avelio recuerda que un día él envió a cuatro de las personas que estaban a su cargo en el volcán a una asamblea con Mayo, quien les dijo, en ese volcán tenemos un jefe aguado. Yo no sé si realmente de nosotros o es infiltrado, se estaba refiriendo a mí, dice Avelio. Vengan, les voy a enseñar cómo se deben hacer las tareas revolucionarias. Llevaron a un pelotón de jóvenes cuyas edades eran entre los 12 y 17 años. Los habían llevado con el objetivo de integrarlos a la guerrilla. Mayo les ordenó hacer una fila. Ellos estaban sonrientes y nerviosos a la vez. Creían que los iban a presentar o le darían algunas palabras de bienvenida. Inmediatamente Mayo accionó su arma y perdieron la vida los 15 jóvenes. Luego dijo, estos son contrarios y por eso les mostré cómo se debe actuar. Abelio manifiesta que sus compañeros no quisieron brindarle toda la información que Mayo habló sobre él. Y le dijeron, Abelio, te vamos a cubrir la retirada. Andate antes que perdas la vida. Acordate que él es hombre de confianza de la comandancia general del FMLN. Vos tenés todas las de perder, mejor huí hoy que tenés tiempo. Y él les dijo, yo no debo nada y nada temo, voy a topar. Un día estaban en una votación para elegir quién iría al Consejo Nacional de la FPL. Les dieron la mitad de una hoja del cuaderno y dijeron que ahí escribieran dos nombres de quienes querían ellos que fueran. Cada uno depositó su papel en un guacal. Mayo extrajo los papeles. Se les quedó viendo a cada uno. De pronto dijo, aquí hay un enemigo, que se ponga de pie. Todos se paralizaron porque sabían que era loco. Él podía señalar a cualquiera y afirmar que era traidor. E inmediatamente terminar con la vida de esa persona. De pronto cambió de tema y continuó con la reunión con aparente normalidad. Gracias a Dios, ese día no pasó a más. Este es el relato de Fermín, un campesino que decidió unirse a la fila del FPL. El día 4 de junio de 1981, él y su familia huyeron al volcán Chinchontepec en San Vicente, cuando un operativo del ejército inició en la zona. Ahí Fermín perdió a uno de sus hijos y cuando el operativo cesó, Fermín retornó a casa. En ese trayecto tuvo cierta curiosidad e ingresó a una vivienda. Posiblemente a la fecha se arrepiente haber tomado aquella decisión en la que observó una escena que lo ha perseguido por años. Los cuerpos de siete niños atados y degollados. A partir de ese día decidió incorporarse a la FPL y fue asignado a la paracentral para combatir. Fermín dice que con la llegada de mayo, Cibrián comenzó la cacería. Comenzaron a cegar la vida de varios de sus compañeros porque decían que eran infiltrados. A lo cual Fermín decía, algo habrán hecho, por eso pagan con su vida. Pero todo cambió cuando cegaron la vida de un pelotón. Los llamaron a todos y el teniente Carlos le dijo a Fermín, La situación está complicada, los estamos investigando a todos, así que desequípense y pongan sus armas aquí. Les ataron los pulgares con las manos hacia atrás y los llevaron a un lugar solo. El camino era de difícil acceso con muchas rocas y árboles altos. Ahí se encontraba el capitán Elmer, uno de los del mando de Mayo. Llamaron al primer integrante y comenzaron a interrogarlo, así que vos andas con el enemigo. La chabela dijo que te habían dado dinero, posiblemente ejercían presión sobre él para sacarle verdad, aunque no se llegó a conocer si recibió el dinero del que ellos hablaban. Luego lo amarraron a un árbol y tenían un palo de guayabo. Con ese golpearon en repetidas ocasiones sus piernas, le colocaron una capucha en la cabeza y con una pita socaron el cuello. Lo soltaron y luego ataron sus pulgares, pero esta vez con los tobillos. Colocaron una pita en un amate, lo colgaron y en ese lugar fue el último clamor a su mamá. Luego llamaron a Foxy. Él pierde la vida más rápido mientras saltaban sobre él. Siguieron con Raúl. Él pasó por el mismo proceso y no soportó la presión y les dijo lo que ellos querían escuchar. He perdido los colones y esta revelación lo llevó a su final. Durante todo este proceso de investigación estaba presente Chabela, quien colaboraba para ellos, pero nunca agarró un arma, ella también estaba amarrada a un árbol. Seguía el turno de Fermín y esta vez Chabela habló. Comentó que ella le dio un correo a él, igual le colocaron la capucha. Le exigían que fuera a traer el correo. De pronto se le ocurrió preguntarle a Elmer que cuándo la Chabela le había dado ese correo. Chabela estuvo lista a contestar y dijo que esto ocurrió en febrero. Fermín le recuerda a Elmer que en febrero ellos estaban juntos en el volcán y que era imposible que hubiera recibido un correo. Elmer hace memoria y se da cuenta que Chabela miente y seguía la tortura, pero esta vez para ella. Fermín sobrevivió y dejó el campamento cuando se enteró que Elmer tenía en la mira a su esposa Carlota, a quien acusaban de infiltrada, viajaron a San Salvador y sobrevivieron a la guerra en una colonia de la capital. Para el año de 1987 la comandancia de la FPL conocieron de todos los crímenes que Mayo había realizado y que tras el deceso de Marcial hoy estaban dirigidas por Leonel González o Salvador Sánchez Serén. También Leonel encomendó a Goyo que verificara lo que ocurría en la zona paracentral. Goyo se dirigió a San Vicente pero antes se detuvo en San Salvador. Ahí conversó con varios civiles y le comentaron lo que estaba ocurriendo. A su llegada a San Vicente se percató que Mayo tenía a varios niños, todos ellos estaban atados en una banca y orinados. Él los salvó por esta vez y le dijo a Mayo que cómo podía considerar a un pequeño como enemigo. Mayo dijo haber estudiado psicología y que con su mirada hacía llorar o determinaba quién era contrario a él. Era duro y controlador con su gente, continuamente los llevaba a ver estas sesiones o incluso los ponía a ellos a torturar a sus mismos compañeros que eran señalados como infiltrados. Goyo era el principal asesor militar del comandante Leonel González. Cumplió con la misión encomendada. Realizó un reporte para Leonel de lo que ocurría en la paracentral haciendo énfasis que a personas inocentes se les estaba cegando la vida. Finalmente Goyo cree que Leonel hizo caso omiso a este reporte debido a que todo siguió igual. Aquellos crímenes no paraban, es decir, no hubo mayor gestión para detenerlos. En 1987, dos comandantes de la paracentral visitaron el campamento de radio para dar un curso de seguridad. El objetivo de este curso era alertarlos de posibles riesgos de un campamento clandestino para evitar a los infiltrados. Según el grupo que comandaba Mayo, ellos estaban realizando una depuración de personas infiltradas por la inteligencia del ejército. La radio Venceremos transmitía desde Morazán, en la zona oriental del país. Según Miguel, la radio inflaba las cifras de bajas de la Fuerza Armada, pero la radio tenía prohibido reportar las bajas de la paracentral. Según Roberto Roca, como se conoció a Francisco Jobel para esa época, manifestó que la FPL cometió un grave error al tolerar a Mayo, quien estaba medio loco, que para él la mayoría de integrantes de la tropa eran consideradas personas infiltradas. En cierto momento llegaron a creerle, sin embargo Jobel le exigió a los demás miembros ponerle un paro a Mayo, pero Leonel envió nuevamente a personas para que fueran a investigar. Todo se tornaba lento, mientras Mayo seguía siendo de las suyas. En 1988, un año después del informe de Goyo, Jobel manifiesta que abandonaría la comandancia si no controlaban a Mayo Cibrián. Luego le informaron a Goyo que él quedaría de jefe y removieron a Mayo de todos los cargos políticos y militares que ostentaba. Estuvo bajo el mando de Goyo entre 1990 y 1991. Cumplía con todas las tareas que le encomendaban. Goyo dijo no haber tenido quejas de Mayo. En sus últimos días hablaba solo por largas horas y se contaba constantemente los dedos de las manos. Mayo nunca tuvo vigilancia. Según Goyo, tuvo tiempo de fugarse, pero no lo hizo. Posiblemente nunca pensó que le cegarían la vida. Mayo Cibrián fue capturado por siete compañeros. Él había ordenado cegar la vida de más de mil combatientes y personas civiles. Finalmente, el 1 de abril de 1991, fue juzgado y fusilado en el Cerro Campana. Le preguntaron si quería decir algunas palabras y dijo, Me voy tranquilo. Estoy convencido que lo que hice fue lo correcto. No me arrepiento de nada. Y todo lo que hice fue con el aval de la Comandancia General Máximos Líderes en ese momento, Sánchez Serén y Lorena Peña. Es así como doy fin a este caso. Si conoces más sobre el tema, sería de mucho interés tu aporte en un comentario. Les agradezco por estar pendientes y gracias a todas esas personas que comparten en sus redes sociales cada uno de los casos para llegar a más personas. Me hacen feliz, los quiero mucho. Les veo en un próximo video. Hasta luego.